CER TV Noticias desde la plaza Juan María Céspedes, parque, antiguamente se conocía como Parque Bolívar, aquí a la orilla del río Tuluá, en el Puente Blanco y por el sector de Juan María. Se va a realizar la quinta versión del festival Sancocho Fest. Laura Vélez nos habla de qué consiste este festival que se ve para todo el mundo. Bueno, el festival Sancocho Fest es un festival multiartístico y cultural. Este festival atrae o tiene mejor diferentes grupos artísticos, diferentes artes. Tenemos danza, teatro, artes clásicas, fotografía, música. Además de eso tenemos la Escuela del Sancocho, que es una formación informal. Allí tenemos clínicas musicales, talleres, talleres de teatro, talleres de danza, talleres de música, clínicas musicales, conversatorios. Además de eso tendremos este año una inauguración que será el 2, el jueves 2 de febrero, en el Teatro Sarmiento, donde presentaremos una obra de teatro y estaremos hablando de todo lo que va a contener el festival este año. El festival también este año se propone o le apuesta más que todo a lo ambiental y por ello estamos invitando a todas las personas asistentes que traigan un elemento reciclable para que después del festival poderlo vender y sembrar en los lugares más deforestados. Bueno, tenemos también a Andrés Vélez, otro de los integrantes del Comité Organizador de Sancocho FES. ¿Qué otros aspectos va a tener este festival en el año 2017? Bueno, como decía Laura, nosotros vamos a tener lo mismo que hemos tenido cada año, siempre hacemos presentaciones artísticas de toda índole. Tenemos este año una cuestión ambiental bastante fuerte, que es apostarle a la no contaminación en ese fin de semana del festival y a retribuir esa contaminación que se genera sembrando árboles en toda la zona urbana y rural del municipio. Este año tendremos algunas agrupaciones artísticas, desde lo musical vamos a tener agrupaciones artísticas de Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, tenemos agrupaciones nacionales, Cartagena, Barranquilla, Medellín, tenemos agrupaciones de Bogotá, tenemos de Pereira, Cali y Palmira. Vamos a tener cuatro obras de teatro, algunas de las obras de teatro de Manizales, dos de Cali y una de acá de Tuluá. Vamos a tener una exposición de cortometrajes, sí escogidos y de más o menos ocho cortometrajes que tienen que ver con un tema ambiental, uno de los temas de cortometrajes nacionales y muchos temas, digamos, sociales. El festival es un festival gratuito para la comunidad y creemos que por medio del arte podemos hacer una transformación social en la ciudad. Entonces nosotros le apostamos mucho al tema social en el festival. Lo importante es que es gratuito, que va a ser aquí en la Plaza Juan María Céspedes, es diagonal a la Biblioteca Daniel Potes Lozano, muy conocida por todos los turbeños y la gente que nos está viendo en este momento. Laura, ¿qué otros aspectos se le quedan por destacar para hacer TV? Bueno, quiero destacar también el bazar de artistas y diseñadores que vamos a tener este año. pues los vamos a tener también acá en el parque, pues como los anteriores años también hemos estado trabajando con los artistas. Y para más sellas, mostremos el fondo. Aquí precisamente donde va a ser el evento quedan las ventas de jugos de Tuluá, los exquisitos jugos que pueden disfrutar los asistentes acá, que vengan al evento aquí en Tuluá. Sancocho Fest, el festival, ¿por qué le colocaron Sancocho Fest? Bueno, el Sancocho porque usted sabe que el Sancocho lleva diferentes condimentos o diferentes atributos, como la papa, el cilantro, el plátano, la yuca. Entonces nosotros digamos que nos asimilamos a un Sancocho, pero cultural. ¿Por qué? Porque tenemos diversas artes dentro de un mismo espacio. Pobre eso. Y Andrés, ¿qué más nos dice? A ver, no, yo solamente quedo con las últimas palabras para invitar a todo el mundo a que haga parte del 2, 3, 4 y 5 de febrero en el municipio de Tuluá. ¿Sí? Toda la gente que está viendo esto que es de otras ciudades para que se venga a disfrutar este festival. Es un festival que está muy nutrido y hará que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí vamos a tener toda la programación para que miren quién viene y que se vengan algún día acá. Y a la gente de Tuluá, obviamente, que se venga para el parque todo ese fin de semana. Cada año se saca un afiche y en esta vez, ¿cuál va a ser el tema del afiche? El tema del afiche siempre es un tema artístico. ¿Sí? La idea es que nosotros somos artistas y proponemos todo lo que proponemos es artístico. Entonces el afiche siempre va cambiando. Y la idea es que este año sea... No en el afiche se muestra tanto, aunque si lo ven desde el fondo, sí. Pero el tema de este año es el tema ambiental. El Festival 2017 es comprometido totalmente con el ambiente. Revista Ser Emprendedores y Ser TV Lucas. Invitándoles entonces a participar en este festival aquí a la orilla del río Tuluá. En medio de dos puentes. El puente de Juan María y el tradicional puente blanco de Tuluá. Río Tuluá, qué belleza para observar y participar de este gran evento Made in Tuluá.